Las familias del barrio 30 de mayo del municipio de San Carlos a las 10 de la mañana de este martes fueron afectadas por un deslizamiento de tierra, producto de las intensas lluvias que han caído en las últimas horas en el departamento de Río San Juan. Esto como parte del cuarto simulacro multi amenazas que se lleva a cabo a nivel nacional promovido por el gobierno sandinista. ¿Qué le parece que se estén realizando estos ejercicios de simulacro aquí en estos barrios? Está bien para que la gente vaya buscando en una cosa de emergencia, un caso grave, que en verdad busquen los lugares, las zonas que realmente pueden ser, no de riesgo, salir de las zonas peligrosas. Me parece muy importante porque esto viene a beneficiar a la población para que esté alerta ante un desastre natural que exista en la comunidad. De igual manera, el simulacro se realizó en los diferentes municipios, barrios y comunidades de Río San Juan, en donde se evaluó la capacidad de respuesta y protección de las familias ante fenómenos como terremotos, inundaciones y deslizamientos de tierra. Consideramos que esto ha sido un éxito y la familia, las comunidades están acatando las orientaciones de nuestro gobierno porque saben y están claros que es un gobierno preocupado por la familia, por la comunidad. En este importante ejercicio participaron más de 4.000 personas de las instituciones de gobierno, empresa privada y las familias de los barrios y comunidades. Carlos Bravo, Multinoticias.